Ha pasado un total de dos semanas desde el lanzamiento de Fortnite Lego Si ya lo has jugado o tienes pensado jugarlo Hoy te voy a dar un total de 30 trucos o consejos Que te harán la vida mucho más fácil en este juego Además, tú también puedes hacer lo mismo por mí Usando el código Arsilex en la tienda de Fortnite para tus compras Ahora sí, empezamos Me imagino que te ha pasado, te caes de mucha altura, te haces daño, te mueres Pero incluso esto se puede evitar pegando un puñetazo en el aire antes de caer Y no te quitarás absolutamente nada de vida Te persigue un Brutosaurio, no tienes herramientas, no tienes armas Usa el agua, solamente tienes que cruzar un río El Brutosaurio a la hora de seguirte lo que ocurrirá es que se ahogará Y tú recibirás incluso las escamas de Brutosaurio Bastante fácil de matar Aparte de matar Brutosaurios, el agua es bastante peligrosa Y es que te puedes ahogar si no te das prisa para llegar hasta la otra costa Esto es porque se gasta la energía Pero se puede hacer que la energía se gaste mucho menos Haciendo saltos en el agua y pegando con el puño Así vas a llegar mucho más lejos Y además gastarás mucha menos energía para llegar hasta el otro lado de la costa Me imagino que a veces has pensado Las flechas son un poco caras de conseguir Pues es que hay una salida para esto simplemente construyendo cuatro muros Alrededor de unos arqueros NPCs que te estén atacando Mientras te atacan tú vas cogiendo flechas por todos lados Y así conseguirás flechas infinitas Se podría contar que esto es una granja de flechas Como has podido notar una de las cosas más molestas es la lluvia y la noche en Fortnite Lego Pero se puede solucionar Sales a la sala, vuelves a entrar a tu mundo Y cuando entres mágicamente se ha hecho de día y ya no está lloviendo Uno de los mejores trucos para los cangrejos es defenderte con un escudo Y una vez que se quede aturdido Pegarle con una espada Porque le quitarás el doble de vida En el caso de que no tengas espada Lo que puedes hacer es pegarle con el pico Ya que este sin aturdir al cangrejo Quita tres veces más vida que el pico normal a cualquier otro enemigo A veces te puedes encontrar con un cangrejo en medio del campo Y no tienes ni espada ni pico Solo te queda esquivar Pues no Hay una solución Simplemente tírale unos huesos Y el cangrejo por alguna razón se va a entretener con ellos El suficiente tiempo como para que o bien lo mires O bien empieces a correr Porque pronto se dará cuenta de que sigues allí Y empezará a atacarte otra vez Así que tú simplemente sal corriendo y listo El bruto aparte de ser uno de los enemigos más potentes de Fortnite Lego También es el más fácil de matar desde una altura alta Ya que tienes mucha ventaja Porque no te puede dar con ningún ataque Ni siquiera con las bolas de veneno Muchas veces jugando con tu propia aldea Te pasa que no tienes suficiente puntuación para mejorar el pueblo Pero haciendo las parrillas puedes subir esa puntuación muy fácilmente E incluso puedes llegar a tener como yo Una aldea hecha solo de parrillas Una buena idea es llevar dos ballestas a la vez Y disparar con ellas cambiando entre una y otra Ya que la primera se recargará y descargará automáticamente la segunda Dejándote disparar dos veces seguidas Si no lo sabías y te encuentras con un lobo en medio del campo Solamente corre a un arbusto Y el lobo automáticamente no podrá atacarte Mientras tanto tú puedes curarte y luego salir a pelear con él La dinamita es uno de los objetos más valiosos Ya que puede explotar literalmente cualquier material en el juego Desde los cactus para conseguir fleximadera Hasta la malaquita El material más complicado ya que se consigue en las montañas de nieve Si, este ítem está demasiado chetado De vez en cuando al lado de nosotros aparece una mariposa brillante de colores Si tú la sigues puedes llegar a encontrar cosas muy valiosas Incluso a veces puedes encontrar la llama del Fortnite La cual te va a tirar un montón de luz Para recibir muchos alimentos o materiales de los animales Solamente tírales fibra o cualquier otro alimento que ellas puedan comer Y hay posibilidad de que te tiren un montón de su material Si ya tienes el paracaídas me imagino que sabrás que te deja volar Pero con los geysers del desierto puedes volar aún más distancia Pero claro, ten cuidado porque cuando se te acaba la energía pasan cosas terribles Una cosa bastante útil es que tienes compañeros en tu aldea Como por ejemplo Calabacín Yo a Calabacín le puedo decir que me acompañe en mi aventura Y así sea mi ayudante ¿Para qué me sirve esto? Bueno, principalmente para que me ayude Pero es que además yo le puedo dar herramientas y materiales que no me sirven Por ejemplo esta espada Y él con esta espada va a atacar El punto débil de los lobos es que si le atacas entre dos o más personas Este se quedará aturdido y no se podrá mover Lo que va a hacer que puedas matarlo fácilmente sin casi ningún esfuerzo Todos sabemos que las camas en Fortnite Lego no sirven para pasar la noche Pero sí que sirven para descansar Ya que en ellas no perderás vida Es más, la vas a recuperar Pero no vas a perder hambre Por lo tanto si te quieres quedar a FK por cualquier razón Simplemente acuéstate y pasa el tiempo que quieras Esto es un ejemplo de 15 minutos que he estado tumbado Como de momento no hay ninguna manera para replantar árboles Lo mejor es picar los árboles de color blanco Ya que estos vuelven a reaparecer con el tiempo y crecerán Tienes los arbustos de frambuesa como la primera alimentación No los rompas ya que estos no volverán a reaparecer nunca A veces los aldeanos te dicen en qué pueden ayudarte más Como por ejemplo este explorador que es Velociraptor Y es que si tú le dices que vaya a explorar Te traerá muchas más cosas que cualquier otro personaje que te encuentres Los geyser están pensados para escalar montañas en este juego Y es que puedes escalar una montaña de ámbar completamente entera Solamente usando geyser No vas a necesitar ni escaleras ni el glider Así que es una manera rápida de subir cualquier montaña en el desierto al principio Siempre debes de llevar un poquito de madera en tu inventario Ya que este te va a permitir construir las escaleras Cada dos de madera es una escalera que te permitirá llegar a sitios inaccesibles Como por ejemplo este nudo raíz en las cuevas O incluso llegar al ámbar en el desierto Escalando las montañas más altas Ya que es ahí donde está todo el ámbar escondido Muchas veces tenemos un salto demasiado grande Que es imposible de hacer Pero pegando un puñetazo en el aire Como puedes ver es muchísimo más fácil Y además puedes llegar a lugares donde no podías llegar antes Acuérdate de asignarle una tarea a tus aldeanos Ya que estos por ejemplo recogiendo gemas Pueden traerte hasta un stack entero de ámbar cortado El cual la verdad es bastante útil Acuérdate de siempre llevar unos colgantes Ya que estos te suben vida Te dan defensa Y cuanto mejor sea el colgante Más vida y más defensa Lo puedes hacer en el banco de trabajo En la sección de los escudos Aunque parezca que no Pero una licuadora te puede salvar la vida Ya que allí puedes hacer el batido de valla escarcha El cual te da 12 corazones Y además de 10 minutos protección contra el fuego Que sirve bastante para ir al desierto La verdad La mejor manera de conseguir una piedra Al principio es rompiendo un arbusto Consiguiendo fibra vegetal Y creando una vela de pared Esta la ponemos al lado de una piedra gigante Rompemos Conseguimos piedra gratis de esta manera Una vez que tengas las mejores herramientas La espada épica es mucho más rápida Quitando árboles que el hacha No tiene ningún sentido Pero es así Ya que el hacha Tiene como un pequeño cooldown Entre una vez que pegas Y la otra Y además en las cuevas heladas Puedes encontrar un cofre Que está encima de una piedra Lo vas a ver a la primera Y es que este cofre Cuando te alejas Y te vuelvas a acercar Desaparece Y vuelve a aparecer ¿Y qué pasa? Pues que se regenera Todo su loot Y vas a tener Un montón de cosas Como por ejemplo Una escama de Brutosaurio Que te puede salir De cualquier bioma Hasta incluso las de helada Y hasta aquí amigos Los 30 trucos O curiosidades Sobre Fortnite Lego Si te ha gustado Ya sabes Deja tu like Suscríbete al canal Usa el código Arsile Que en la tienda de Fortnite Y ahora sí que sí Hasta el próximo vídeo Chao 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 Chao